Como para comprobar que la edad no importa si se trata de practicar tu pasatiempo favorito te presentamos al entrañable Hamako Mori, japonesa de 90 años que posee la marca de la youtuber gamer de mayor edad, conocida en la popular plataforma de vídeos como Gamer Grandma. Mori ha estado disfrutando de los videojuegos durante más de 39 años, por lo que posee incontables juegos antiguos muchos de los cuales ya ni recuerda. Por supuesto le encanta compartir sus experiencias en youtube y recibir comentarios y no creas que esta longeva dama solo juega cosas como Mario Bros, porque entre sus favoritos están los títulos de acción. Definitivamente todos quisiéramos ser como Hamako cuando seamos grandes. Vehículos costosísimos hay muchos pero el automóvil más caro de todos los tiempos vendido en una subasta es un bello deportivo Ferrari 250 GTO de 1962, ofrecido en la subasta de la compañía RM Sotheby's el 25 de agosto de 2018 y comprado por nada más y nada menos que 48 millones de dólares. Pero ojo, este récord corresponde a un auto vendido en una subasta pública, porque se sabe que coches de colección vendidos en privado han alcanzado cifras incluso más altas. De hecho, también en el 2018, otro Ferrari 250 GTO, pero de 1963, fue adquirido en una venta privada por 70 millones de dólares. Es decir, el precio más alto que se haya pagado jamás por un auto. Definitivamente este bólido es rápido y costoso. Inventado en 1974 por el escultor y profesor de arquitectura húngaro, Erno Rubik, el cubo mágico o cubo de Rubik, ya forma parte importante de la cultura popular y sigue causando furor entre sus fans. Si no, pregúntenle al británico Tony Fisher. Obsesionado con este rompecabezas mecánico tridimensional desde los 14 años. Y el hombre detrás del cubo de Rubik más grande del mundo, el cual mide más de 2 metros de alto. Para construir este colosal juguete totalmente funcional, que completó sin ayuda de nadie, Fisher se gastó unas 2.000 libras e invirtió unas 330 horas. Además, esta es la segunda vez que el buen Tony rompe el récord y por si fuera poco, este caballero se dedica a crear los más curiosos diseños de Rubik. Aunque a muchos de estos no se les podría llamar cubos. ¡Suscríbete al canal!